Las personas que padecen de insuficiencia renal crónica del Hospital Regional San Juan de Dios en la ciudad de Estelí recibieron la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 como parte del seguimiento de esta jornada. Pues no esperábamos esta vacuna porque esta vacuna es muy cara y tenemos que cuidarlos. Vamos a estar más protegidos porque ya con esta vacuna estamos más seguros. Agradecido con el Ministerio de Salud, con el gobierno, con todas las personas que hacen posible esta segunda dosis, ¿me entiendes? Y en lo personal uno me ha sentido bien. Agradeciéndole a todo el equipo médico que ha estado acompañándonos, a Dios, sobre todo al gobierno que ha priorizado a los pacientes renales y muy contento por eso. Los médicos culminaron la primera fase. Ahora se les aplicará a los pacientes oncológicos con cardiopatía y adultos mayores que tienen enfermedades crónicas. Hace tres semanas nos reunimos, hicimos el primer esfuerzo de vacunación y hoy estamos cumpliendo para así poder garantizar que estas personas se sientan protegidas del coronavirus, que sepan que van a poder tener una vida más tranquila, que sus familias van a estar más felices y van a estar más contentas sabiendo de que hay un nivel de protección mucho mayor. La estrategia del gobierno central es garantizar que esta vacuna esté disponible en todo el territorio nacional para brindar protección a los nicaragüenses. Con imágenes de Francisco Arroliga, les informó Jairo Leiva.